En busca del milagro seccional, en busca de algo que termine cuando menos con la estúpida y constante desigualdad que nos está destruyendo como sociedad y como país, viemos por pensar que se podían dar candidaturas independientes, imposible, serían candidatos sin partido, pero al fin y al cabo se fijaron las reglas y adelantamos. Y solamente uno ha logrado juntar los ochocientos y tantos mil votantes firmados y registrados que le exige la ley. El Bronco, otro que llegó como independiente a Nuevo León y por eso puede ahora llegar a la mayor, porque tiene recursos de organización política. Es imposible que un individuo solo pueda juntar ese número de gentes en 17 estados de la República. Ni siquiera la mujer del señor Calderón, que juntó muchos menos en la realidad. Ni siquiera la mujer del señor Calderón. 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 Gracias por ver el video.